Bienvenidos a Banto Opiniones, un trendcast para No More Freaks. Y bueno, ya tenía rato de no grabar nada, andaba un poco malo de la garganta, así que no había forma. El instrumento principal para divulgar mis ideas, pues no, no funcionaba muy bien, pero ya andamos de vuelta. Y bueno, este va a ser un trendcast demasiado cortito, porque ya lo empecé a mitad de camino de mi casa al trabajo, entonces ya no me queda mucho tiempo. Lo voy a utilizar a manera de introducción del siguiente. Pues bien, tengo un compañero por ahí, a quien mando muchos saludos, Mario Durán, que me estaba platicando que se compró su primer Android, se compró un Xperia SP, y me preguntaba de, pues, qué opinión podía yo tener de ese equipo, ¿verdad? Y le digo que, bueno, sinceramente, pues no había yo revisado las características. A pesar de que me llama mucho la atención el ambiente de la tecnología móvil y los celulares, Android y demás, también es cierto que no estoy muy al tanto de todo lo que hay en el mercado. Y eso es más por gustos. Yo alguna vez fui usuario de Sony, de Xperia, incluso cuando todavía se llamaba Sony Ericsson y portaba Android. Y bueno, la experiencia para mí fue muy buena, pero también me di cuenta de lo que vienen a ser las capas del fabricante, lo que viene siendo la capa de presentación. Y bueno, la verdad es que han mejorado, se han destacado algunas compañías y han puesto su sello en sus dispositivos Android. Y bueno, para Mario lo que le puedo decir es que, de entrada, aprovecha lo que el fabricante está ofreciendo, la diferencia que el fabricante ofrece para ese equipo. En este caso, Sony se destaca mucho por el software que maneja para sus cámaras, los cuales también son buenos lentes. Así que, exprime al máximo esa cámara, 8 megapíxeles es con lo que va el Xperia SP. Otra de las cosas que mencionan muchos como buen punto de ese celular es el aspecto de audio. Se oye muy bien ese celular, lo que es el trabajo que hicieron para lo que es el reproductor Walkman, fue muy bueno, a pesar de que, estamos hablando de que ese celular ya lleva tiempo en el mercado. Otra de las cosas que habría que sacarle provecho a ese equipo es la interfaz de Sony. Se diferencia mucho de las otras interfaces porque tiende a manejar mucho estilo, inclusive el mismo celular es muy estilizado. Eso es lo que distingue mucho a Sony. Y pues, disfruta esa experiencia. A lo que me refiero con disfrutar una experiencia que te está brindando la marca es, bueno, ya sabes que hay muchas cámaras en el mercado, si tú te metes a la Play Store, te vas a encontrar que hay muchas cámaras que puedes instalar, pero disfruta un buen rato la que tienes por default, el software de cámara que viene ya integrado, porque la verdad es que es muy bueno. Así también puedes instalarte muchos reproductores de audio, pero considero que el trabajo que ha hecho Sony con el Walkman es bueno también. Entonces, pues, ¿por qué no tener de referencia eso? Y bueno, también lo que es la interfaz. Podrías descargarte uno que otro dashboard y, pues, estaría muy bien. Tendrías una experiencia a lo mejor más adecuada a lo que tú estás buscando. Pero, denle una oportunidad a Sony y revisa, si es que te gusta, el dashboard que ya tiene. Para quienes compren por primera vez un Android, es una recomendación muy difícil para mí decirles hacia qué marcas se puedan inclinar, porque, pues, todas las marcas han estado dando de sí y han ofrecido al usuario diferentes características que es por lo que a lo mejor uno u otro toma una decisión. Algunos es por el aspecto físico, otros es por el hardware que ofrecen, otros por el rendimiento, otros por la misma apariencia del sistema operativo o los agregados que puedan traer asociados a la marca, ¿sí? Yo, en primera instancia, recomendaría para alguien que va a comprar su primer Android o que tiene su primer Android, que no se vaya por un Android de gama alta. Dicen, bueno, si tiene la capacidad, ¿por qué no le dices que se vaya por un gama alta y puede disfrutar sin ningún problema con las especificaciones técnicas que tiene o va a tener problemas de rendimiento? Pues sí, pero a lo mejor también viene de algún sistema operativo, habría que ver ahí si ya viene de un iOS, si viene a lo mejor de Windows Phone o a lo mejor viene a ser su primer smartphone como tal, ¿sí? Entonces, no sería muy agradable haberse gastado lo que en el mercado andan, celulares de gama alta que como precio base yo he visto que rondan los 10 mil pesos como para darse cuenta de que no le agrada mucho la experiencia de ese sistema operativo. Así que, pues un celular de gama media considero que está muy bien. En el caso del Xperia SP, tiene características de gama media que yo considero que es lo ideal para trabajar con un primer celular Android. Lo que viene a ser procesador, yo considero que debe de tomar en cuenta tres características principales, fundamentales que yo considero que son importantes a ver al momento de adquirir un teléfono de la gama Android. Una es el procesador. A estas alturas yo esperaría que todos los gama media puedan ofrecer un procesador de doble núcleo, arriba de 1.2 de velocidad. ¿Por qué arriba de 1.2? Bueno, el procesador nos va a dar la capacidad de velocidad que podamos tener para correr nuestras aplicaciones. Entonces, digamos, los desarrolladores que hacen aplicaciones Android toman en consideración esto y comienzan de repente a ver que hay más equipos, más potentes y se van sobre especificaciones mucho, muy arriba de hardware. Entonces, una experiencia que pueda tener un usuario con un celular de gama media podría ser muy diferente a alguien que tenga un celular de gama alta. Y bueno, eso ya podría hacer decidir a la persona sobre no comprar Android porque pues no le agradó la experiencia, pero es más que nada por, como les digo, por los componentes. La otra es la memoria RAM. Y en tercera está la duración de la batería, que para mí yo la pongo incluso a veces hasta en primer lugar. Bueno, ya llegué al estacionamiento. Les voy a dedicar un poquito más de tiempo ya que el camioncito ya se acerca, pero me voy a quedar un rato más aquí. Y tomo el que sigue. Bueno, como les seguía diciendo. Y bueno, vamos a esperar un poquito ahí bien el camioncito. En cuanto al procesador, bueno, ya les comenté el procesador, la memoria RAM. La memoria RAM, yo considero que con una memoria arriba de un giga de RAM es más que suficiente. Porque la memoria RAM es la que nos va a permitir que tantos procesos podamos estar haciendo simultáneos. Si vamos a estar trabajando con, a lo mejor también, algún programa que demanda demasiada memoria, también lo vamos a ver reflejado si tenemos muy poco RAM. Yo considero que para un gama media, una memoria de un giga es lo mínimo que podríamos pedir. Ya menos, ya se me hace demasiado poco. Y bueno, aunado con el procesador, lo que sucede aquí es, como les comento, Google siempre ha buscado tratar de optimizar sus recursos. Y la verdad es que lo ha logrado en cada avance de sistema operativo. Vámonos desde el 2.3, que fue el brinco que se hizo hasta 4.0 en lo que es celulares, sí se vio bastante el aprovechamiento de recursos. Y un celular de características, digamos, base, o de, podría decir, gama baja, podría muy bien correr el sistema operativo más reciente de Google, pero no así las aplicaciones. Y es que ya ahí ya cabe el esperar que el desarrollador piense en la optimización de recursos y no tanto en exigirle lo más que se pueda al equipo de gama alta más potente del mercado. Pero bueno, eso ya depende de la aplicación, depende del desarrollador, depende de muchas cosas. Pero bueno, como les digo, son características que yo considero que un gama media debe de tener. Ya ahorita las demás características, como son cámara, pantalla, ya eso es, siento, a decisión del usuario, quien decida, pues, si quiere una u otra característica. Con respecto a las pantallas, bueno, ahí a costa de un poco lo que es la batería. Tengo que destacar que del Xperia SP trae una muy buena batería, 2300 mAh. Pues yo siento que garantiza el uso normal del equipo hasta a lo mejor por dos días. Tiene una autonomía bastante, bastante buena. Y bueno, con respecto a aplicaciones que yo te podría recomendar, Mario, pues, como te decía, de entrada disfruta todo lo que ya trae el entorno, el entorno de aplicaciones de Sony. Disfrútalo. Si algo no te parece, si no te agrada, ves que algo, quisieras una experiencia diferente, te aseguro que hay muchas aplicaciones en la Play Store que puedes sustituir por las que trae por default. La verdad, la personalización que te puede ofrecer Android es basta, ¿sí? Ahí sí ya se adapta totalmente a los gustos del usuario. Pero bueno, si el fabricante ya trae incluidas ciertas aplicaciones, pues, ¿por qué no aprovechar un poquito eso? Te hacía la recomendación de, y a todos, a todos los que de repente compran un celular Android, y recién lo acaban de adquirir y quieren ver qué pueden instalar, lo primero que yo recomiendo es instalarse la aplicación Battery Mix. Y bueno, básicamente porque muchas experiencias de usuario son muy diferentes y a veces hay usuarios que se pueden estar quejando de, pues, que les dura muy poco la batería, que se calienta mucho el celular, que infinidad de cosas, está muy lento el equipo, en fin. Todo esto, pues, es información muy vaga para cualquiera que pueda decirles, bueno, qué es lo que está pasando con tu equipo, ¿sí? Porque pueden ser infinidad de cosas las que puedan estar afectándolo. Yo siento que Battery Mix es una aplicación que me ha ayudado mucho a identificar cuáles son los problemas que en ese momento tiene el equipo, ¿sí? Guardando en historial todo el uso de las diferentes aplicaciones, en cuanto a procesador, la demanda que hacen, el consumo de, incluso, de batería. Y bueno, eso ya me da una idea de que a lo mejor el celular anda muy bien, pero son aplicaciones que le hemos instalado, y no precisamente por haberle instalado demasiadas aplicaciones, sino que una en particular es la que está haciendo todo ese problema. Y bueno, es una muy buena aplicación para identificar posibles drenadores de recursos. Pero bueno, siento que me puedo extender más, podría comenzar a hacer más recomendaciones en cuanto a un equipo primario de Android, pero bueno, tampoco, no cuento con mucho tiempo. Así que lo vamos a dejar para la siguiente sesión, el siguiente trendcast. Hasta aquí, pues bueno, ya saben los métodos de contacto. Se los dejo ahí al pie del trendcast. Y nos estamos oyendo. Hasta la próxima.